Amiguitos de YouTube, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos en stream ahora mismo, así que si no sabían, ustedes todo el contenido que están viendo acá, lo que vienen haciendo YouTube, lo encuentran en vivo en twitch.togarrafrancortelos74 que acá como pueden ver, acá tengo el chat, porque nada, es la gente que está viendo ahora mismo lo que está pasando y nada, les quería recordar que si les interesa ver en vivo lo que pasa en el canal de YouTube, o sea, los videos que se suben, les recomiendo pasarse por acá. Los amo muchísimo, bebitos. Stream diario. De re mentiroso, pero no importa. Hagan de cuenta de pronto todos los días. Los espero. Disfruten del video. Adiós, jeje. Change, a ver, change. Pura música, ahorita pura música. Ya no tengo tiempo que me sobre, menos pa' gastar en lo demás, me preocupe por te, tú en mi nombre y que quede claro que no se pena, se perdió. ¿Por qué hablas de mí? You don't know about me. Yo no jodo con piel, sigo bajo perfil. Y aunque diga que no, 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 no. Sigo chill porque ando low, 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 low. Jaja, change. Cambié mis zapas por Jordán y a mi chota no me camo, cambié mi vida en mi coche por mis noches sin horario. Cambié la vida de mamá de que piso un escenario y pasó de un techo de chapas en un jacuzzi en el van. Oh. 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 un otro copio que quiere decir como yo pero no le salio pero no le salio mami dime lo que quiere que te juro te lo llamo que me cuesta un millon uuuu amigo que hubo un video tambien amigo ya no tengo tiempo que me sobre menos pa gastar en lo demas me preocupe por te duermi nombre y que quede claro que no ese pena se perdió que hablas de mi yo no voy a un millon uuuu me encanto amigo nada que no 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 sigo chip porque ando low 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 cambia mi polaridad negativo y positivo con el neck el reflectivo me mira yo ni la miro porque se traigo digo que no se puede romper mientras vengo de la mano del que te da de comida yo sonando en la calle pasa el tiempo no toca salir de gira Y ella tira champagne Mejor todo lo que digan, díganmelo en la face Porque si no voy a soltar lo que, lo que, lo que sé No es lo mismo que te cuentan, te lo cuentan al revés Me creé mi propia empresa, ya antes de los 23 La pala tengo la, yeah Sigo activo, sigo fresh Va a seguir mostrando lo que, lo que, lo que Amigo What the fuck Pues es que a mí una parte del tema me hace, tipo, me suena tema youtuber No sé qué onda Pero amigo, what the fuck, el tema está muy loco Me encanta What 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 Oh my fucking god Amigo, la guitarra esa, amigo Amigo, la guitarra Amigo 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 Gracias.